Hola a todos, bienvenidos a otro vídeo dedicado a temas de electrónica. En este caso el vídeo está dedicado a los condensadores que podemos comprar a bajo precio en las páginas web chinas, en Adiexpress, en Ebay, todas estas páginas de este tipo, donde encontramos ofertas de a lo mejor por 2, 3 euros, 4 euros, una bolsa de 100 condensadores, 50, 200 condensadores, de un determinado valor, que comparado con el precio de mercado, pues la verdad es que es muy, muy competitivo. Pues nada, he estado actualizando mediciones de condensadores con una bolsa que encargué sobre condensadores de 100 microfaradios, 25 voltios, espero que se haya visto bien en la imagen, y nada, he llegado a una pequeña conclusión que al final del vídeo os la comentaré. Pues nada, vamos a ver la capacidad de los condensadores, ya digo, son de 100 micros, a ver qué es lo que observamos. Colocamos el condensador en nuestro medidor, primero mediremos en el multicomponentes, nos da una capacidad de 96,29 microfaradios, por debajo de 100, y una SF de 0,61, estaría bien esta. Vamos a medir otro, por ejemplo, y vamos a ver, para no alargar mucho el vídeo, que la mayoría de condensadores, el rango de medida está entre 92 y 95. No encontraremos ningún condensador que supere el rango de 96,97 microfaradios. Alguno a lo mejor esporádico podemos encontrar, pero ya digo, es complicado, por no decir, casi imposible. 96,45, tenemos otro, por ejemplo, este de 96,45, lo vamos a comparar con el otro medidor, nos da 95,6, hay una pequeña desviación de un medidor con otro, sí que es verdad esto, más o menos nos está midiendo lo mismo, pero ya digo, son condensadores que están por debajo de los 100 microfaradios, que sería el estándar. Incluso, si realizáis muchas mediciones, podéis llegar a encontrar alguno que mida por debajo de los 90, como sería este caso. Este está midiendo 86,80 microfaradios. Tenemos que tener en cuenta que la tolerancia normal de este tipo de condensadores es de un 10%. Os podéis encontrarle un 20%, que sería bastante exagerada esa tolerancia. Para un condensador de 10 microfaradios, una tolerancia del 10% sería medir 90 microfaradios. Por lo tanto, este, midiendo 86, está por debajo de la tolerancia del condensador. Vamos a hacer una comparativa, por ejemplo, de uno antiguo, 100 micro y 25 voltios. Este no es de esta remesa, es de uno que tenía de desguace, de otro aparato. Ya digo, es bastante más antiguo que estos. Y si medimos, que este condensador está ok, está midiendo 106,5. Lo normal de este tipo de condensadores es que midan por encima del valor que tienen marcado en serigrafía. Por lo tanto, todos estos condensadores están midiendo por debajo del rango que tiene marcado su serigrafía. Entran dentro de la tolerancia del 10%, pero ya digo que están por debajo. Por lo tanto, la única deducción o el único pensamiento que te da el ver que todos están midiendo por debajo del rango de tolerancia, es que sencillamente lo que están vendiendo es los desechos de la producción industrial. Todos los condensadores que el equipo de medida en la fábrica está detectando que están por debajo de tolerancia, los están apartando y, en lugar de ser destruidos, pues sencillamente los ponen a la venta. Entran dentro de la tolerancia del tanto por ciento que se puede vender, pero de ahí puede venir también el motivo del bajo coste de estos componentes. Están por debajo de la capacidad nominal. Por lo tanto, cuando necesitéis condensadores de una capacidad precisa, de 100 microfaradios, mi consejo es que los midáis antes, y que utilicemos condensadores que sí que estén en el rango indicado, en la tolerancia, no estos que están por debajo. Para averías en general o montajes en general se pueden utilizar, pero tened en cuenta que están por debajo de su tolerancia. Espero que este pequeño vídeo os haya gustado, que os sea de utilidad y que no os den sustos los componentes que podemos comprar. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos repara tú mismo.